bueno chicos pues está nos acaba de tocar alemania en el mundial chicos tenemos la suerte en españa de que nos toca siempre el más chungo por esta alemania en fase de grupos esperemos pasar con pasar de fase ya me sirve en fin chicos como sabéis este fin de nuestra semana no hay evento van a sacar un montonazo eso sí de versus aquí como veis celebra los últimos meses de la temporada con contenido de batalla cada día hasta el jueves día 7 de abril oye me gusta que sea contenido diario y contenido diario no lo hemos tenido en el evento anterior así que puede estar incluso mejor contenido diario hasta el 7 de abril significa que nos vamos a dejar como las medias van a subir una barbaridad si hay cartas decentes y buenas por favor sólo pido una cosa ea variedad no sacar lo mismo de siempre centrocampista central y lateral y delantero y ya por favor variedad y jugadores nuevos que siempre sacáis los mismos así que bueno salí girando cuando un próximo partido del mundo real y estarán disponibles como jugadores de batalla en objetivos en objetivos también en objetivo van a sacar también batallas sacadísima esa eh sacadísima que también va a querer ser en objetivos tíos sacadísima de locos el jugador del equipo ganador recibirá un refuerzo de estadísticas de más dos de media eso ya lo sabíamos en empate sube más uno y bueno esto me alegro mucho bueno nos han sacado en objetivos nos han sacado en objetivos uno tiago mendes en objetivos es que imagínate la gente que se ha hecho los últimos spc de centrocampistas de la ligue uno y ahora te sacan esto y ahora te sacan esto chaval espero que no se ha quedado el pelo como iba que lo estaba viendo antes el puto atistado parecía que le habían cagado en la cabeza más que el pelo de nazario el cabrón bueno eh tiago mendes para ser gratis esto es una cartaza eh esto es gratis y puede subir a 90 de media esto es una sacada eh cuando ella lo hace mal que le hemos estado dando palos a ella toda la semana ahora lo ha hecho bien y luego un jar molenco de mco en la premier con 87 de agilidad 88 equilibrio 84 de fuerza y ese tiro siendo gratis chaval uno es premier league y el otro es ligue 1 enlaces de la ligue 1 y este premier league vamos a ver si piden algo random porque son cartas muy buenas eh es que son cartas muy buenas enlaces de la ligue 1 vale todos de la ligue 1 con uno máximo cedido y mínimo 5 de primer propietario vamos que tengo que recuperar el club otra vez y en la premier lo mismo vale lo mismo vale no te ponen eso me gusta que no te pongan el límite de partidos diarios con lo cual se puede hacer gol gana me sirve está muy bien está muy bien chicos está muy bien bueno está bastante bien eh dos buenas sacadas la verdad dos buenas sacadas en hitos no tenemos nada más porque esto salió ayer vamos a ver quiénes han metido en sbc vamos a ver qué tenemos aquí veamos desafío bronce cómo que desafío bronce esto es del april fools esto es del april fools es uno de april chicos es como el día de los santos inocentes tal habril fools esto no te va a dar un bronce te va a salir algo mejor eh vamos a hacerlo de autocompletar con bronces pero yo creo que va a salir te van a dar algo mejor que un bronce eh a ver yo creo que dentro hay otra cosa eh y vale con entregar bronces luego tenemos un brozovich contra mckenny por la serie a pues lo que yo decía chicos no saca y sea por favor todos centrocampistas y que han sacado cuatro jugadores nuevos cuatro centrocampistas tío yo no lo sé lo que pasa chicos me parece muy buenos por cierto eh pero no sé lo que le pasa a este año que la única posición que conocen es la de centrocampista han sacado mcd mcd mco mcd mc yo no sé lo que le pasa a este año que este año no se llama fifa 22 a mí no me engañáis este año se llama fifa centrocampistas que sólo sacan mc mc x осв solo sacan mc x2 y algún anterior y algún central y ya está detalle jugadores de bando lo han sacado casi ni uno tío qué barbaridad macho qué barbaridad en fin estás de brozovich van un poco tosquete pero en el resto decente tampoco es la mejor carta del mundo y a McKennie me esperaba también que le pusieran más agilidad y tal, la imagen dinámica de McKennie es una barbaridad, bueno no creo que pidan mucho por esto, 8-3, bueno los de 86 por esta carta bueno porque puede subir a 91 pero un poco caros, un poco caros para los números que tienen, no son malos pero no sé Donnelly mismo me parecía algo mejor que ellos dos tenemos también el Harry Kane por si no lo habéis visto, salió POTM de la Premier, te piden bueno no es nada meta te piden un lado 86, que bueno quien quiera un Harry Kane de 93 de media pues yo que sé, quien quiera esto para su equipo pues allá él, yo no lo recomiendo tampoco, y han metido algo más por aquí un 5 por 75 o sea como una mejora de oro pero con 5 jugadores repetible y que piden una mejora de oro chetadísima hoy va esto es una sacada esto es una barbaridad chicos mira, le he metido uno único esto es una sacada o sea esto chicos hacerlo porque es un mini sobre de oro único y cuando haya evento lo abrís pero esto de aquí es una sacada ahora mismo esto es una sacadita con todos sus letras y con todos los nombres y con todo en general esto chicos es un GG enorme esto es un GG como una casa chicos esto es un GG como una catedral el 5 más 35 se van 5 días yo agotaría club aquí a abrir las marquesinas y tenéis yo agotaría club aquí para el siguiente evento o sea pero de una luego lo de los héroes que me decíais que iba a salir o bueno lo habían dicho esta gente que lo de los héroes iban a salir hoy hoy no ha salido nada de los héroes tenemos solo de los showdowns así que de los héroes no se sabe nada vamos a ver lo que trae el sobre este de April Fools un jugador bronce garantizado a ver que trae esto de verdad vamos a ver que trae esto de verdad caminante vale pues muy bien sacadita sacadita nada más que decir todo bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver